Para que suban los precios de los combustibles es de manera acelerada, pero para que bajen es como si vinieran a paso de tortuga. En fin, la realidad es que los combustibles volvieron a registrar un incremento. Es una tendencia que se mantuvo desde diciembre y en enero no es la excepción. ¿Qué piensan los consumidores de la nueva alza de los precios? Por ejemplo, la gasolina regular y el diésel subirán 8 centavos, mientras que la gasolina especial tendrá un incremento de 10 centavos por galón. Los precios están sujetos a la OPEB, al movimiento del mercado internacional, pero acordémonos que aquí tenemos sobre impuestos en la gasolina, impuestos de guerra que ya para qué, ¿verdad? Entonces todo eso contribuye a esta alza. Pero los consumidores suman al gasto de combustible el cierre de calles, así como el colapso de arterias que se tornan intransitables en horas pico. Yo lo que hago es que salgo un poco más temprano a la casa, pero de igual manera siempre encuentro tráfico, pero no a la hora pico que todos entran a trabajar y clases y todo eso. Porque eso le significaría mayor gasto de gasolina. Para los entrevistados, buscar vías alternas ya no es una opción. Es imposible, ya que las arterias viales de la capital hace mucho tiempo que no cumplen con la función de desahogar la demanda vehicular. Yo creo que es una muestra más de la incapacidad de quienes están gobernando. Desafortunadamente hay que decirlo porque así es. Pero esperemos que no suban los precios del petróleo más y que el mismo gobierno tome algunas medidas más creativas. Un alza más que genera otro golpe a la economía de los consumidores de hidrocarburos. Camarógrafo Walter Rivera, Herbert Aragón, Noticias Cuatro Visión.